y saludos supervivientes aquí desde el funk y bienvenidos a conan exile mira lo aquí tenemos nuestro sequito muy bien bueno como dijimos he estado farmeando aquí un poquito no sé si tendré mucho o poco aquí se siguen haciendo un montón de refuerzos de hierro madera y ladrillo endurecido no sé si tendrá alguno más hecho por aquí y lo dicho vamos a construir hoy un poquito vamos a a mejorar sobre todo la parte de afuera porque ya he visto de que estos amigos no veas tú como revientan el asunto ostras sí que tengo el mal ladrillos en duración los que pensaba mira 400 400 yo creo que podemos construir aquí algo algo chachi aunque como lo de mario nos vamos a ir de aventuras y preparándote que es así que nos vamos no va a ser potente va a ser potente vale pues yo creo que lo que voy a hacer voy a empezar queda muchísimo para la purga es empezar a esto mejorarlo esto mejorarlo y hacerlo pilares de los dos o sea de los tochos y que por cierto a vale tengo esto aquí porque me he hecho las dos los dos altares aunque no sé yo cómo nos va a salir la cosa el bloque de construcción porque es que trabajar muchísimo conseguir un montón de esencia de estas bueno pues lo dicho es porque no deja espacio ocupado actualmente no me deja no me dejar a ver esto me deja esto me deja esto me deja y qué bonito que se vio esto está de en medio no sé si dejarla así o cambiarla creo que era un techo como no me deje esto va a ser un dolor de cabeza vale este sí que me techo vale tengo otro vale esto eran techos estos eran techo vale los que no me deja cambiar es porque son techos de arenisca vale de acuerdo pues entonces he hecho de vidrio de tormenta amigo ese era el truco del almendruco lo hubiera hecho bien no hubiera perdido mi abono pero bueno no pasa nada no haya ahí se ha puesto algo donde no debía mirar lo que viene guay o sea puede hacerlo eso más ancho vale y a lo mejor número pienso tanto vale será ahí estás ya que será un cimiento y escaleras 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 de vidrio de tormenta una dos y tres fíjate que ya empezamos a ir a ir a ir un poquito escaso de recursos vale esto supongo que lo suyo será que mire hacia adelante ahí está por no sé supongo yo que será mejor defensa algo o no no lo sé pero hasta que nos deje esto luego vamos a hacer como dijimos un pequeño uso de japón loco otro un pequeño pasillo por donde tenga creo que tengo algo más o menos en mente poner un par de portecillas y demás para que se las vean para poder llegar hasta nosotros no los estaba poniendo bien pero no lo voy a quitar a ver las agujas del reloj hasta cuánto me deja ya me deja 11 más y ya hemos fundido todo los materiales oye pero mira ya se empieza a ver de otro color que es lo que me falta entonces tengo muchos vale estos son los recursos madera refuerzos y que era lo otro ladrillos es lo que nos hemos comido ya vale muy bien ostras voy a poder construir el abono a lo mejor si a lo mejor si estaciones de fabricación agricultura un montón de abono a después no ha salido mal de todo loco y aquí pues vamos a guardar que era la fibra los gusanos esto 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 he intentado hacer la sangre pero no he mirado como es y no me acuerdo no os voy a mentir y vale ya se está haciendo abono pues vamos a guardar y ostras vale lo que más necesito son ladrillos un 777 de piedra eso es una señal bueno pues cuando volvamos de aventuras por ahora lo que vamos a hacer vamos a guardar esto aquí vamos a guardar esto aquí y esto aquí yo creo que llevo de todo preparado nos haremos una pequeña base no sé seguramente que lo que hagamos será llegar por aquí yo creo que por aquí y aquí creo que había una por aquí una mazmorra o sea que podemos venir por aquí intentar buscar un sitio para establecernos hacer la mazmorra y luego pues tenemos todo esto para investigar y hay un montón de cosas y he visto que salen un montón detrás muy bien bueno por otro lado mírame me he puesto a la espada está la espada tormenta oscura le he puesto el mod y voy a probar también actual que nunca lo he probado con espada corta y arma arrojadiza o sea que guay vamos a ver qué tal será llevamos esto llevamos esto llevamos nuestros arcos con unas pocas flechas llevo un montón de pociones que me he hecho cuatro de las gordas 10 vendajes los 14 ladrillos esto la verdad es que me sobran lo podemos dejar aquí y nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a llevar a marion ahí está que se vaya poniendo más fuerte que el vinagre y como más vale yo creo que vamos bien ya por allí pues yo que sé de primeras pues haremos un una pequeña casa de naufragio y por lo demás poquito más bueno así que he puesto aquí al arquero maldito le he puesto le he puesto algunas flechas para que no dispare aire y lo que no sé es comportamiento tácticas defensa estática esto es lo que tiene que ser comportamiento el combate no esto no es comportamiento bueno combate serían tácticas priorizar a defensa estática o priorizar a distancia entonces supongo yo que sería el priorizar a distancia lo que tú como lo ves el hábito que que ha hecho lo que le hemos puesto yo que sé porque lo tenía por ahí porque también no sé si para estos tendrán maduras pero bueno ya que nos vamos por ahí yo creo que allí vamos a encontrar algo pues lo único es saber dónde está a la chiquitín dónde está perdigón aquí estás si tienes algo en el inventario importante vale tengo dos potro veloces vale pues lo voy a poner lo voy a poner ahí en el este yo que sé por lo por si pasa lo que no debería de pasar ni 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 pues poco más vámonos para allá bueno como habéis hecho un par de altares esa es la distancia a la que me ha dejado no sea lo mejor lleno a la costa de altares según vaya encontrando religiones porque creo que no se encuentra como las tierras del estilo que vas a un sitio y un tío te lo enseña no creo que voy a tener que matar a sacerdote de esos y me den la firla y con eso aprenderlo o algo así bueno pues creo que no sé si está amaneciendo o anocheciendo siempre igual que podían ponerme un reloj aunque fuera de arena y me tocó un viaje de narices vamos a venir no no sé por aquí es que me gustaría primero por aquí la mamorra que he visto y luego esto que tampoco lo hemos investigado pero todo mario no me sigue no bueno pues voy a subir voy a poner voy a poner los caballos en el establo y voy a irme de viaje porque me tocó un viaje que no veas a ver cómo pega esto pues espectacular que menos si soy un artista de un artista de la espada soy mejor que íñigo montoya con la espada bien 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 pues esto parece que está más animado que el resto de la isla es todo lo que se ve por ahí madre mía por ahí tiene que haber pero tiene que haber cachondeo vale pues estamos atrás por aquí pedazo de viaje que me tenía que pegar y creo que es aquí si no me falla donde tendremos la nueva mazmorra me tiene que marcar a los amigos porque se me ha hecho cartel plaza del juego y lo se tiene que poner para ver dónde estaban en el mapa para saber dónde los había perdido porque muy muy gracioso piel no sé si 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 seguimos por aquí aquí parece como que hay una entrada que tenemos aquí llenas cocodrilos es una llena y vale 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 pues tenemos aquí ostras y este es grande este cocodrilo este cocodrilo es más grande de lo que parece no no mario no pero no ves ya me la estaba liando ya ha visto a que él no se da cuenta del esqueleto y ya la ha liado bueno este hemos acabado con él no sé yo si decirle a marion que le ataca el cocodrilo aunque lo que van a hacer es porque el grande yo en este tampoco vale vale va bien va bien tampoco me dio oye pues me va a venir muy bien el jefe esqueleto este porque no me he traído no sé si me quedaba alguna llave de esqueleto entonces este es duro eso sí me quedaba alguna llave de esqueleto o sea que para la manmorra nos va a venir muy bien vamos a ver saca y las dos armas ahí estamos que se o quieres cabrón y que no me acordaba que vosotros podéis hacer esto vale ostras por resulta vamos a ayudar un poquito mayor resulta que va a ser más duro el grande y aunque esté creo que esto lo mejor viene mejor el dejar mi caballo el envenenar los se envenenar y sangrado vale pues ahora lo dejamos en paz y ya se irá muriendo el solo creo yo yo creo que con un poquito de suerte se muere y aquí marion ha acabado con nuestros paneles que les jugó muy bien muy bien a por él taca como se ha lanzado es que ha fallado jolines que me da muy bien oye estos tíos que tienen bien el dario icor el dario icor y si los pelamos escama de primitivo piel hueso y carne y carne putrefacta yo que sé creo que voy a toda la porquería que me quepa luego haremos limpieza mejor ahora de peso voy voy bastante bastante bien y como luego quiero asentarme por aquí pues tampoco me molesta pues no sé a lo mejor ya nos toca ir el resto de camino a pie si nos empiezan a atacar aquí los hombres pescados estos el hombre merluza hola merluzo ostras este es tiene pinta de ser se tiene pinta de ser un poquito no sé es más dorado que nosotros y qué ojos tienen que parece un peluche no no es bueno pero tiene ojos de pescado como si es que sí que es un hombre pescado que quiere que el que tengan ya pero son duros y como se nos junten como se nos junten varios de estos no las pueden hacer pasar regolín chi hombre suministros vale pero suministros sin materiales de suministro directamente vale digo por si acaso yo que sé nos han dado suministros de estos hechiceros o cualquier cosa vamos a intentar pasar de esos a poco me quiero tirar aquí tres meses y otra malmorra creo que ya hicimos una de los hombres pescados y la verdad que pegan un aloe vera es que me quiero hacer una pequeña si terminamos pronto y si no para el próximo capítulo una pequeña base de avanzadilla y luego pues cuando tengamos dejar la preparada y luego cuando tengamos pues el teleport de la hechicería pues fíjate tú qué bien que nos va a venir que vamos a poder teletransportarnos de un lado de la isla al otro así en un plico cuidado cuidado ves si es que te he dicho que tuvieras cuidado y no te has apartado se te llenas los ojos de furia asesina estas son duros y este encima no nos da nada nos enseña ahí ala te has quedado bien te has quedado bien muy bien ahora voy hoy te remato con un pico bueno un pum 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 vale por aquí hay un poquito de la verdad que lo he dicho me lo voy a llevar que me puede venir me puede ayudar todavía no he mirado donde pero he visto un par de sitios que la verdad que puede estar bien tampoco me quiero hacer yo aquí otra otra base enorme sino un puesto de avanzadilla un puesto de avanzadilla estaría muy bien vale pues mira un poquito de aloe vera que nos viene muy bien y cosas que nos sobren pues no lo sé me lo voy a quedar todo pues luego me falta para el puerto de los reahogados que se ahogaron una vez y luego volvieron a ahogarse vale pues vamos a entrar en la nueva cámara que nos vamos a encontrar creo que dijisteis como habéis comentado alguna vez de que todas las cámaras tienen como una cámara gemela o sea que a lo mejor ahí si hay no sé cuántas son de 16 cámaras pues son 88 enemigos distintos señal de ahogado primitivo y se duplican hay dos de ahogado donde el hombre lobo donde pues eso no sé creo que a estos voy a darles se lleva un tridente nos hemos encontrado aquí al guaman y creo que ver con la con las dagas por si acaso mejor envenenarlos y hacerle sangrado que no sé yo solo hay uno hay uno y otro grande o si pudiéramos ven 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 marion a ver si pudiéramos a este atraerlo solo ahí está y ahora después pues nos repartimos aquí la diversión o mira pues esto ha caído muy bien que tenías que tampoco pica de hierro nada que te den por saco de siete pico y al día de la pica este no nos da a éste no nos ha dado camas pues venga vamos a repartirnos ese para marion y este para mí uy mira y tenemos un corte recogido la llave si vale espérate que casi para la leche no sé y que pegan se me ha venido a la mente que no había cogido la llave de esqueleto del del cocodrilo y que la había ligado ahora que visto que ofrece que no es el de la llave pero no sé yo soy capaz de olvidarme lo cuidado de las que pegan un pegan pegan y son duros vale que lo lleva bien entonces luego voy a probar a ver como si nosotros somos una espada yo que me dijiste de lo de ponerle las espadas a los seguidores y espero que sea hacha que lleva ya que hay hacienda de daño base y conoce lo que será mejor yo creo que también deja mi amigo en paz creo que tampoco se porta mal me gustaría ver con esto no te creas que también con esto también caen sobales bueno vamos a ver que el primero van al darío y corp pero el resto no me están dando una miseria vale muy bien cobrecitos por aquí que tenemos pues el aloe vera el agua el licor y ya está paso de siderita y el huevo de dudas ha estado vale que tenemos más por resulta que los de los tridentes son los más fáciles de bajar por lo menos antes no me han costado mucho pero tenemos dos de los tridentes y dos ahí de los grandes hay en la esquina que se juntan tantos y que pueden hay muchos por aquí y se juntan todos puede ser puede ser un peligro que tiene cuatro gambas en el bolsillo vale tenemos dos cámaras de derecha e izquierda y tenemos ahí la esquina esos dos que son los que más me preocupan a ver si pudiéramos limpiar estos que son más más suavecitos y salimos victoriosos de esta esta ventura que llevan gambas en los bolsillos bien más materiales ministro pringue brillante el darío y el resto para ti para que tenemos esos dos y que hay en la otra cámara antes de entrar aquí gira la rueda y gira la rueda vaya que bien lo hemos hecho los dos ahí está joder estos son muy está llevados cangrejos este era de rango más alto primer de llevar gambas llevaba cangrejos vale pues esa puerta no sé esto no se abre no vale bueno nos quedan los dos grandes y girar la rueda a ver lo que pasa pero que no se inunde todo esto vamos a ver vamos a rebuscar por ahí holis tras uno más grande que el otro para ti ese me quedo yo con el grandullón vamos a ver ahí estás bien podemos hacer una cosa que estaría bien ahí está lo llenamos de lo llenamos de veneno entonces si le damos con esto ahora se ha quedado medio se ha quedado medio tonto ahora le se le ha ido ya el veneno y el sangrado que rápido se le quita digo lo suyo es lo envenenamos con las vagas y luego lo rematamos con leche lo rematamos con la espada y el hacha arrojadiza como se cabrean vale uno menos y el otro venga 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 por supuesto mario te has hecho un artista pues vamos a cerrarlos las escamas es que no me acuerdo de las tierras del exilio sí que tenían uso lo de las escamas no me acuerdo para qué para hacerte armas y para hacerte alguna comida o algo que decías es un coñazo tener que ir a esa mazmorra para conseguir ese artículo para poder recrartear esas cosas pero aquí por teniendo la mazmorra la verdad es que estaría muy bien vale pues creo que sí que nos vamos a tener que sumergir un poquito muy bien bueno vamos a comer pero vamos bien oye me estoy llenando de porquería pero el peso no es problema parece mentira pues vamos a meternos por aquí pero no que no tengamos muchos enemigos espero que nos aguante el oxígeno o sea es otra no me gustaría vale creo que he visto vale he visto la puerta pero tengo que subir arriba y y respirar no puedo respirar lápida que me das sube o digo que esto no se acaba nunca vale hemos tirado justo para el lado que traerá vale pues para que hemos visto la hemos visto la puerta antes ahí ahí está pero esto se puede abrir o hay que buscar a veras tiene la palanquita y al lado ahí está puro resuelto bien vamos por aquí no habrá nada igual no lo sé ahora me gustaría echar un vistazo de abajo pero primero vamos a descansar a respirar vale para mí pero bueno voy a echar un vistazo rápido por aquí a ver si se nos ha quedado algo a ostras roce amoroso hemos cogido no ostras pues mira no sabía que el cofre estaba ahí mira y aquí tenemos otro no sabía ni puñetera idea vamos vamos para arriba ya no hay nada más para que no venga venga ahora sí que voy un poquito más sobrecargados ahora le daremos algo mario hola oye pero me ha seguido o sea ahogado por el camino bueno cualquier momento hace un fíjate si se nos ha transportado perdigón antes que mario a míralo aquí está vamos a poner te vamos a por este venga nosotros vamos a los laureles que quedan muchos hombres pescados por acabar ya que se había muerto mario no no lo esquiva es que me dice tiene reflejón de gato pero de cayola vale este por aquí este no tiene nada y está ahí bueno espérate que salió ahí y a puño a puño de vida lo mira lo y sigue y sigue pegando a puño descubierto vale tenemos dos cámaras derecha y izquierda como siempre tenemos alguno leyendo por ahí tenemos algo y que y supongo que por aquí eso tiene pinta de puertas hay un montón por todos los lados hay un montón uff no no bueno tengo que mirar pero creo que el roce amaroso es una una porra de también igual que creo que una que me salió que era dedo de gigante o algo así creo que también otra porra de también lo que no sé si son legendarias o no estás equivocado son las armas de mierda que te salen por ahí aleatoriamente pero creo que sí vamos a echarle un vistazo estos no tienen nada que merezca la pena macho que asco roce amoroso lo hemos cogido no hay que estar roce amoroso un garrote que no sirve para matar pero hace rotura de escudo contundente arma de fuerza yo creo que sigue esto es un es un arma de de tameo de tameo por supuesto y bien el dario de aceite también y con si todo esto me viene muy bien sobre todo si vamos a empezar a hacer una base nueva que nos ayude bueno pues luego le daremos el roce amoroso a marion a ver qué tal bueno pues creo que aquí me queda acabar con otros idiotas y no sé por dónde se seguirá porque como wey mira lo que te lo tengo dicho cuando levante las manos corre plata no corre no sea alguna palanca o algo se me ha olvidado uno de estos puzzles difíciles que nos ponen aquí en colán te ponen la palanca al lado de la puerta nombre que yo soy muy cerca para los puzzles que no los pongamos complicados jajaja bueno tú que tenías nada o sea de dónde ha sacado un hombre pez un poquito de corteza porque los huesos vale pero la corteza si son de los árboles vale sí 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 me quedaba y me quedaba una sala completa uy sin sin limpiar ojo ojo porque se nos han juntado aquí dos y los dos juntitos la verdad es que hacen ataques diarias y pueden hacerlo en la puñeta dejadme a mí ostras mira se ha agregado otro lo bueno es que eso como aparte que tienen poca vida le metemos ahí el sangrado y estas caen rápido sabes como si fuera una mosca vaca y pensaba que tenía algo algo interesante no ceniza sin procesar pues otro donde has hecho un fuego para tener ceniza cosas inexplicables llamar a Iker un poquito más del dario cuesta de conseguir el dario no sale mucho que digamos pero bueno venga sigamos avanzando mientras bueno también le podemos poner cosillas pues a perdigón ahí está le podemos dar esto esto lo podemos tirar y un montón de carne podrida no sé para qué la verdad es que me la podía quitar de medio bueno voy a organizarme esto y seguimos seguimos que no creía que nos quede mucho digo yo bueno pues no está mal otro de suministro y 55 de aceite en otras en otra época hubiera triunfado con eso no veas vale pues vamos a ver la verdad es que todo eso si ahora empezamos una basecilla una basecilla una puesta de avanzada nuevo nos puede venir muy bien no sé yo hay muchísimos eh no sé serán gemelas pero yo creo que hay unas que son mucho más burras que otras vale por aquí no hay más yepa pero atácale eh no te quedes detrás de ellos así como esperando a que se de la vuelta que eres muy respetuoso voy a decir oye disculpe que señor de los ojos de sapo sería usted tan amable de darse la vuelta y enfrentarse contra mí en una batalla a muerte ostras me lanzó lo que me da cuenta es que las armas estas las vagas estas se rompen mucho eh tenía que no sé de dónde haber sacado a lo mejor he terminado por cierto ahora podríamos intentar terminar una etapa de viaje a ver muérete y con el siguiente lo probamos porque creo que tengo que no sé si es acabar con uno envenenado pero primero tengo que aplicarle el arma veneno a un arma ahora lo probamos vamos a acabar con él ahí está vamos a acabar con el idiota este mira un poquito de icor y un poquito de hueso justo lo que necesitaba más huesos bien pues un nivel más que ha subido el bueno de marion eh vamos a echar la prueba eh vamos a ver viaje no sé si era esto es un caldero de asedio o no eh había en una había una que no se me acuerdo que ya lo único que me quedaba era eso creo que era envenenarme un arma y eh acabar con un enemigo prendo un plano escargado produce vino está con el enemigo asigno a un esclavo nuestro cantero alcaldero hace de una estación de gran maestro renegado aplica veneno a un arma vale pues supongo yo porque creo que me he traído el veneno de segador se lo podemos aplicar a esto ahí está y creo que la próxima etapa de viaje mata a un enemigo con veneno supongo yo que el veneno de las tagas me debería de me debería de servir bueno pues vamos a seguir acabando por aquí con madre mía del amor a puño no amigo bueno pues a lo mejor no a lo mejor sí que tengo que matarlo pues uno de esos blanditos me hubiera venido muy bien a ver este hay que matarlo no ostras que voy un jodio de vida no pues no me ha contado eh no 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 me ha contado tengo que tener cuidado que voy con poca vida y como venga alguno más por atrás porque seguir por ahí no vamos vamos a darle vamos a darle que nos recuperemos ahora ostras tú me voy a tener que a ver a ver a ver dale 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 ostras tú que voy jodio de vida ahora me echaré alguna bendita pero quiero guardarme las pociones porque las vendas pues se me van a gastar antes sí pero no las puedo usar en combate es más jodido por aquí tenemos una bajada vamos a echarnos aquí una bendita vamos a tirar esto voy a tirar la carne podrida no voy a pillar más yo creo que ya tengo un montón de tengo 10 escamas y un montón de camas que tengo en casa y no sé ni para qué se utilizan uff no me ha curado mucho vale tenemos esto tenemos una puerta por aquí tenemos una bajada por allí y tenemos otro sitio por donde osea tengo tres caminos por aquí ya ha venido uff esta base es lo mejor es más grande de lo que parecía yo creo que por aquí no he venido aunque no hay enemigos no pero por lo que estoy viendo vale por aquí no puedo por no sé si bajar primero por el otro lado o dar a la o darle a la rueda pero primero nos vamos a meter por allá abajo en un cofre con nada, creo que esto a lo mejor sí que lo he looteado y se me ha olvidado no lo sé, chico bueno, pues vamos a ver que nos encontramos un cofre vale, vale, vale si solo es para los cofres no está mal la cosa pero solo hay este, ¿no? todo esto, digo ah, míralo, lo que puedes coger es un montón de pringue no, pues solo estaba el cofre este vale, pues entonces hay que dar a la rueda no no hay más no, este no era ¿te has perdido? no, no me he perdido no, vale, era era esta espero que no esté dando vueltas en bucle porque luego he visto otra cosa por ahí, pero creo que no como una zona, pero que no estaba ahí está que no estaba inundada lo que pasa es que he dicho joder, pues a lo mejor por ahí no no hay buen sitio para meternas pero esto creo que es el no sé, o se parece mucho yo creo que estoy dando vueltas como una peonza puede ser vamos a ver abre abre que me ahogo no lo sé, tío si es el mismo sitio o no no lo sé pero ufff no, porque tenemos aquí amigos al mismo subir pero atácales ostras, ostras, ostras ostras ostras, ostras, ostras que se complica el asunto ufff ufff y no sé por qué no me voy a darle con esta no me ha contado creo lo de acabar con un enemigo con veneno si estas vagas envenenar o sea, es una putada que te ah vale me cayó uy, que hay allí otro me cayó, me cayó yo lo mostré completado ay, que es lo que nos daban no lo sé pero primero tenemos que acabar con esto hay muchísimos son duros pegan fuerte y tienen mucha vida aunque Marion con ese se lo está llevando bien y este se me ha quedado aquí medio tonto mira, mira, mira por ahí hay más cosas creo que eso es lo que he visto antes lo que os he dicho que he visto como una zona de esta de agua pero seca bueno, esto está esperando aquí su turno bien a morir ven que te voy a hacer una voy a hacer una brocheta una brocheta de mar con canvas pez hombre y cangrejo muy rica que tenía por aquí nada por aquí no sé si nos habrá quedado alguno creo que ya hemos acabado con los que venían tenemos esa zona y ya tenemos que irnos por allí voy a acabar con todo ¿por qué? porque hay que acabar con todo hay que exterminar a los hombres peces son como los delfines de los Simpsons quieren apoderarse de nosotros quieren dominarnos y recuperar su estatus en el mundo contiguamente no, o yo que sé ya me hagan caso cuarto y corto bien, vale uy, espérate que es que no quería no quería yo encarga de duda es que quiero repararme las vagas y tampoco he visto lo del viaje efectivamente quiero repararme las vagas porque creo que tengo no sé de dónde he sacado que tengo creo que son 5 kits de arma maestro y creo que eso sí que nos van a servir para las vagas y lo que he pensado digo si nos vamos ahí ¿dónde se ha ido? ha usado sus superpoderes y ha desaparecido espérate sigue, sigue míralo bueno a ver a ver 20, 20, 20, 20 para que a Mario ostras, que sitio más chulo ahí está ha sacado de media cabeza pínchalo pínchalo con un tenedor gigante como si fuera una tapa de calamares nada ahora, ahora ha salido oh, qué nuevo superpoder que tenía ese vale, lo que hemos dicho tengo aquí de reparación de un avanzado sí vale, no sé de dónde lo saqué si ha sido la recompensa de algún de algún viaje o de alguna historia pero muy bien creo que vale, ya no se me reparan del todo pero uff, lo agradezco un montón renegado mata veneno me dan puñales de hierro equilibrados maravilloso y no nos ha abierto nada bueno, pero otra más de viaje que tenemos tengo que poner algún día con esto sobre todo con cosas que podemos hacer en base y terminarlo pero hay un montón la verdad es que con esto al principio era un poquito pero si te pones te entretienes y demás oye, pasas hoy un buen rato entretenido y no te te aburres la verdad es que te tiene bastante bastante entretenido lo que es el viaje y está aunque al principio sí que puede llegar al principio de la partida sí que lo noté un poquito más caótico pero ahora es como decir ¿qué hago? pues mira, voy a subirme voy a hacerme la etapa del viaje de armero y ya que tiene recursos y posibilidad de hacerlo oye, te entiendes ahí un ratito y tienes alguna alguna misión para hacer más el dario bien bueno, pues vamos a terminar de limpiar por aquí no creo que queden muchos eso he dicho ya hace un rato pero no sé cuántos o que vienen tres cojones no, 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 no échate una poción primera poción del día me echa un par de vendas pero pociones la primera que me echamos y vamos a envenenarlos por lo menos le ayudamos aquí un poquito a Marion hay que tener cuidado pegan, eh pegan y se han juntado se nos han juntado tres iba a decir no sé cómo le irá a Marion con dos no lo voy a saber porque se han venido dos a por pie ahora no hace más daño oh, cuidado, cuidado cupe oh hace más daño cuando hace el tortazo ese que con el golpe en el suelo con el golpe en el suelo con ese, con ese pega más con el golpe en el suelo solo como que te estunea pero así ostras tú venga ostras, está siendo más larga la más mora de lo que pensaba crea yo que íbamos a por el apres vale, se ya muere con el veneno y aquí vamos a poder coger y hacer la más mórrica esta rápido e irnos a buscar un sitio donde asentarnos pero creo que no creo que vamos a tener que buscar un sitio en el próximo capítulo vale, muy bien nada por aquí nada por allá no tiene muchas cosas pues vamos a seguir yo creo que ahí ahí se ve puerta que parece que es la puerta de un jefe esperemos otra vez que tenemos que escoger camino camino de izquierda camino de derecha no sé vamos a ver mira, como no mira, a lo mejor lo hemos hecho bien aunque ahora me pica la curiosidad por saber que tiramos en el otro lado por supuesto y después a lo mejor luego tenemos que probar la efectividad del roce amoroso pero el bueno de Marion como esa porra sea buena puede hacer estragos lo único que tengo que ponerle bueno, no sé, si se la ponga Marion no hay problema problema si la uso yo ponerle siempre las mejoras a las armas legendarias y todo eso porque como ahora no se pueden reparar como se te vaya la pinza y sin querer ataques un enemigo gastas uno de durabilidad y ya no le puedes poner mejoras vale, supongo yo que tendremos que ir ahora al otro lado y darle también a la boya gigante y se nos abrirá esa puerta y si, ahí estoy viendo yo un farolero un farolero oh, farolero ostras, sí vale por lo menos lo que estoy viendo es que tiene un par de compañeros pero parece ser que son de estos blanditos o sea que bien bien, bien, bien pues lo dicho vamos a aquí habrá un gordo y un flaco por supuesto y una palanca maravillosa no sé a cuántos hemos matado de estos pero yo creo que estamos cerca cerca de extinguir la raza uff uff ahí sí que ha hecho pupa ay estás delicioso sí ha dicho delicioso vale, muy bien giramos la rueda sube el peñasco y efectivamente pues me voy a curar un poquito me voy a curar un poquito y oye si estos materiales de suministro me dan piedra madera y demás oye he triunfado por hacernos la base bueno vamos a ver creo que sí solo hay dos dos lanceros ven, ven, ven Mario ven, ven ahora a por ellos ahí está me encanta uh, no pues sí que había uno sí que había uno de estos grandillones y no lo he visto mira ya van otra vez mirad la durabilidad que le hemos hecho ya a las vagas que creo que tienen no sé creo que tienen poca durabilidad no sé son 300 de durabilidad pero aparte es que no sé a mí me da la impresión de que aparte se gasta más rápido ahora le voy a echar un vistacillo ahí está uy, más y por muy bien eh tienen 300 300 así es que por ejemplo esto tiene 2600 la diferencia se nota bueno pues ahora sí que parece que no hay nadie que grandullón que vestido y como le brilla ahí el eso quiere significar que creo que estos echaban algo de echar rayos es una especie de hombre hombre pez gigante barra anguila no sé pero vamos a sí mira tú tener cuidado hay que tener cuidado no sé si ahí está si nos puede defenestrar de un golpetazo pero este por ejemplo está uy cuidado cuidado mario no quítate de ahí no es que con eso es que con eso te va a hacer te va a hacer polvo y te tengo mucha estima ya como para perderte porque hay que atacarle con todo lo que pueda que se nota cada tortazo que le pega aquí al amigo lo que llama su atención porque cada tortazo que le pega a mario la verdad es que le baja y un cachito eso era antes quieto ahí no te empurroñes ahí está en el culete ahí estamos eso era antes que no era muy raro que se lo vieras a los seguidores que le bajaran que le bajaran mucho la vida la verdad es que me encanta lo he dicho ya hace tantos veces pero me encanta el que ahora los jefes te puedan arrancar la cabeza así de una y tengas que tener cuidado porque antes ibas con un seguidor o con dos seguidores y la verdad es que casi que podías pasar de todo pero ahora hay que tener un cuidadín sobre todo con ciertos ataques bueno pues este ya ya está por menos de la mitad de la vida la parte que lo llevamos bastante bien controlado y otra mamorra que nos hemos hecho un poquito más del daño que no llegamos y un roce amoroso una porra que se llame roce amoroso yo siempre lo he dicho suena distinto bueno no no deja mi caballo en paz que manía que tenis todos con el caballo en aquella nuestro ahí está lo hemos matado a los dos a la vez para que no haya luz le hemos dado equitativamente bueno y este creo que a lo mejor si nos interesa pelarlo no carnavisal vale la carnavisal siempre viene lo que pasa es que a lo mejor con el cuchillo carnicero sacaríamos más pero yo creo que la única herramienta que nunca hay es el cuchillo de carnicero bien pues aquí tenemos para aprender pero yo creo que esto a lo mejor ya las hemos aprendido armadura de cámara de los ahogados creo que ya las deberíamos de haber aprendido o son nuevas no lo sé ya te podía poner la receta que has aprendido no para que ahogados si básicamente tenemos lo mismo la bota los guantes y el casco o sea que sí creo que este ya lo habíamos aprendido vale pues aquí la chucha yo cojo las algas esas porque son rojas las veo distintas y a lo mejor no tienen uso pero a mí me llaman la atención píteros de guerra del ahogado y un poquito más de la beberá vale muy bien bueno pues vamos a abrir el cofre y vamos a escuchar un poquito más de la historia de la de las tierras de la isla de la isla de Sipta y y más cosas muchas más no lo sabes tú bien bueno una cabeza de guardián y yo tengo esperanza que con esto no vamos me voy a poder hacer la base bueno pues vamos a escuchar aquí un poquito más de la historia de los amigos uu que chulo y a las dos para y saturn la palabra y a esto licarna cantaba y asana y te hace y august y onzala garans y su tata reclata angla azar canal tasana chile bastire nani ateli adunar y altaminas la luz nada vale pues más o menos como que como los habían puteado luego luego pongo yo la traducción y no se parece nada a lo que yo he entendido a lo que digo pero más o menos lo que han dicho es que intentaron recuperar lo que ellos habían tenido e hicieron algo ahí como en la torre del centro de shipta y entonces en la habitación de arriba ya no había nadie se parecerá con la traducción no lo sé cosas que pasan vale muy bien pues vamos a salir otra mamorra más ya no sé cuánta llevamos porque como no llevo la cuenta más o menos voy mirando la zona del mapa por donde en esta digo mira en esta no he estado en esta tampoco pero bien estamos por aquí y ya te digo no sé a lo mejor por la costa o por aquí puede que algún sitio esté bien aunque me gustaría a lo mejor algo mira este sitio también es de interés no sé algo más centrado algo a lo mejor por aquí para tener más o menos el mismo acceso tanto a un sitio como a otro nos queda todo este sitio y aquí hay un montón de historia yo creo que aquí van a haber tortas como una peli de base perciar y teregil así es que lo que voy a hacer me voy a dejar por aquí un poquito este no nos va a dejar no eh vas a ser tú el último de los trios te voy a darte voy a darte con esto ahora no hay tanto peligro ya estamos fuera de la cámara yo creo que esto también no es venena pero no veas cómo pegar uy 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 que estábamos cansados que la edad hab dando ahí la de con toda la rabia de mario ahí estás vale jolines aunque dan más está esto plagado estoy me tienen hinchado vamos a intentar vale vale el pasado de nosotros nosotros pasamos de él nos llevamos bien como en cualquier comunidad de vecinas por ahí hay más Y por aquí hay picopatos Pues gente, más o menos lo voy a ir dejando por aquí Y voy a buscar a ver el sitio Donde podemos plantar el huevo Como os he dicho A ver si encuentro algún sitio más o menos aquí distante O me acerco por ahí un poquito Uy, menudo campamento tenemos ahí Y a las malas, aunque sea Hacernos una pequeña rueda del dolor Que yo creo que nos va a hacer falta Aunque sea de primera es una pequeña Y luego si aumentamos Mira, si es que aquí tiene pinta de haber un montón de Uy, esto va a estar lleno de amor y felicidad Y entonces pues yo creo que aquí sí que vamos a conseguir Un montón de ayudantes Y de nuevos guerreros para poder enfrentarnos Nos queda un montón Pero no te creas que esto día a día Sube un cachito así, ¿sabes? Más o menos cada seis o siete capítulos Nos están viniendo Pues gente, poquito más que deciros Que ya todos sabéis que todos los que habéis llegado aquí Sois una auténtica leyenda, si os lo agradezco de corazón Si os ha gustado, suscribiros y dale like Es un pequeño efecto para vosotros No me gusta para mí como siempre Si no nos vemos antes Nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao Gracias